Y ahora veamos la caricatura animada y comentada de nuestro caricaturista Pedro Molina. Hola gente, una vez más estoy por acá para compartirles mis reflexiones mientras dibujo. Esta semana la dictadura de los ilegítimos echó a andar esa trituradora perversa que se empeñan en querer hacer pasar como sistema judicial sobre los presos políticos. Con el cinismo propio de casa, los dictadores y sus repetidoras de tercera, cuarta y quinta dicen que todos estos circos judiciales son legítimos, legales y que se ha respetado el debido proceso. Pues bien, para empezar, siendo Ortega y Murillo la raíz de todo este sistema, ¿de qué legitimidad podemos hablar? Un árbol podrido no puede dar frutos sanos. Y si es legalidad, tampoco, porque los caprichos de leyes que ambos pasaron a sus eunucos de la chanchera para que se los enviaran a imprimir a la Gaceta derraman inconstitucionalidad por los cuatro costados. Encima, ¿de qué debido proceso pueden alardear? Hablamos de gente que fue secuestrada, muchos de ellos en sus casas, varios a medianoche, con acusaciones absurdas, gente que ha sido aislada por meses, torturada de mil maneras distintas, obligada a pasar hambre, frío y calor, enfermedades, privada del contacto humano si no es para interrogarla constantemente sobre crímenes que no pueden confesar porque no existen, gente que sin siquiera haber sido formalmente juzgada ya fue condenada desde las tarimas por el desvencijado par de dictadores y por un ministerio que de público pasó a impúdico, para ser ahora sometidos a supuestos juicios a escondidas, sin más testigos en su contra que sus mismos verdugos. Por supuesto, todo esto podrá ser normal para los anormales, pero nosotros no lo somos. Así que recuerden, si los coristas del terror, la corrupción y el cinismo no se cansan de tratar de inyectar sus mentiras en la opinión pública nacional e internacional, menos podemos nosotros cansarnos de exponerlas como tales. Libertad para todos los presos políticos. Viva Nicaragua Libre, cambio y chao.